6 aterradoras grabaciones que no deberías ver de noche Aprovechando el inicio de año te voy a mostrar algunos de los vídeos que he seleccionado como los más inquietantes y aterradores del 2019 En este misterioso vídeo un hombre en Brasil se dirige a lo que parece una cabaña abandonada El hombre va muy bien equipado y ahora verás por qué En cuanto entra se pueden ver unas puertas dobles que se mueven por su cuenta Parece como si aquel lugar estuviera rechazando las visitas indeseadas Como se puede comprobar cuando todo se cae de manera aterradora A medida que el vídeo avanza una vela se quema sin ayuda y más objetos parecen moverse solos Muñecos que arden sin ayuda, animales callejeros extraños y una decoración lúgubre Objetos continúan cayéndose como si hubiesen poltergates Y lo más terrorífico un árbol de navidad envuelto en llamas de repente Saliendo de allí una silla también en llamas moviéndose mientras la puerta se cierra sola Si todo esto es real este puede ser uno de los sitios embrujados más aterradores del mundo Un estudiante graba su habitación de la universidad para demostrar que hay fantasmas y eventos poltergates muy fuertes La respiración rápida, los sudores fríos y el miedo son auténticos Observa como todo se mueve, se cae y provoca el pánico ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una cámara de seguridad de la habitación de un hombre graba varios objetos cayendo solos y su sábana que se mueve sola. Más tarde, un fantasma de aspecto femenino aparece en la ventana después de que se abran las cortinas. Más objetos caen mientras la figura extraña observa al hombre que se acaba levantando al final. El fantasma ahora aparece dentro de la casa y las cortinas vuelven a abrirse mientras los objetos caen. ¡Menuda pesadilla para este hombre de la India! TikTok se ha convertido en un referente para publicar videos cortos. En este canal ya hemos visto algunos de los más aterradores. En esta ocasión una chica llamada Alex estaba en directo cuando ocurre algo inesperado. Como ves, no es falso ni está montado. Las reacciones de la chica son auténticas y al día siguiente le pidió a una amiga que investigara lo sucedido. ¿Qué harías tú si te ocurre algo así? Los fantasmas de Carmel Mame es un canal donde se dedican a explorar lugares encantados y a descubrir espíritus y poltergates. Hay una serie de videos realizados dentro de una casa encantada. Una de las habitaciones tiene la mayor concentración de actividad paranormal que he visto nunca. Podemos escuchar voces, encuentros con un hombre sombra, e incluso un humanoide que adopta formas y suele aparecer cerca de una ventana. Ok, ahí está, en la ventana. En la ventana. Seguimos a la ventana. También se han visto caras siniestras por la casa y ruidos inexplicables. En este metraje, un hombre llamado Rocky se encuentra remodelando una casa del año 1900. Estuvo oyendo ruidos en días anteriores y quiso grabar lo que ocurría. Lo que descubrió en el sótano te dejará sin palabras. ¿Quién es? 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 ¿Quién es?